Y yo sé que en las noches no salto la paz Natina Anita Natina Andi Ya, ya, ya Remix Me gusta libertad Lo beso prohibido es lo que he escondido Me gusta Natina Que se hable más y tú así respiradito te gustan Donde haya peligro y lo que sea prohibido te gusta Jep Es malo pero es que me gusta Y sí, yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si no quedan tan digo que nunca te vi Ella es una fresca y mismo donde tú la ves Anoche me guayaba contra la parada Terminamos y me decía dame otra vez Se ponía en cuatro y me pedía beméteme Bebecita aprieta que hoy nos vamos abiertos Ella no sabe que esto lo tengo cubierto Usted tranquila pida sin miedo yo invierto Trae a la marina que tengo el bote en el puerto Y ya te di el punto encuentro Vámonos más adentro Disfrutemos el momento Pero no mezclemos sentimientos Con ella no siento lo que yo siento contigo Traje a la amo pero me encanta lo prohibido Y yo también tengo mujer y tú tienes marido Es mejor que seamos amantes y no enemigos Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a alguien pero te encanta este ver Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti Y si me lo preguntan digo que nunca te vi Que nunca te vi En mi mano que como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco Aquí te tengo loco Te hackeo el formato cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el pin Así te pongo loco Aquí te tengo loco Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a alguien pero te encanta este ver Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti Y si me lo preguntan digo que nunca te vi I, 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 I